Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a ustedes a la muestra de Jornada Extendida. Su nombre es Onás Medina. Su nombre es San Dino, dice Águila. Nosotros, alumnos del cuarto grado, esperamos que ustedes, puedan observar lo que nosotros aprendimos en ciencia, inglés, música o artística. Jornada Extendida, Educación Física y Física. Jornada Extendida. Hola. Mi nombre es Luna. Mi apellido es Calderón. En lenguaje de señas aprendimos Dolores, violeta, naranja, negro, gris, blanco, rojo, rosa, y colores claros y oscuros. Hola, su nombre es Lara y apellido Paredes. Ella tiene nueve años, su familia tiene muchas personas, su mamá se llama Rosa y su papá se llama Fabián. Ella tiene nueve hermanos, dos mujeres, seis varones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es mi chaldeis? Mi nombre es... Hola, soy Caio Soy... Mi nombre es... Es... Budmila Herrera Y... ...y... 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 ¡Excelente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!